¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estáéndolos nuevamente en el canal de PGMTG, pese a iniciando semana hoy les traigo una Golgari Combo para histórico porque lo que necesitamos o queremos es pues llegar a un turno en el cual podamos llegar a combar y ganar en ese turno. ¿Y qué turno puede ser ese? Podemos llegar al cuarto turno si logramos bajar nuestra Ciudadela de Nicole Bolas para poder hacer el combo y pues vamos a probar a ver si nos sale y aprovechando el FNM que lo tuvimos el viernes pues lo vamos a aprovechar que tenemos toditas las cartas de histórico. Entonces dije aprovechando pues vamos a hacerles un video para el día lunes dije el viernes y pues hoy ya siendo lunes se los traigo aquí el mazo. No lo vamos a quedar lenta sí pero nos lo vamos a quedar. Lo que necesitamos es rampearnos un poquito bastante. Si bajamos esto. Bajamos aquí. Elfos. Elfos. Tenemos mucho rampeo mucho rampeo. Pero no tenemos nada que hacer con tanto maná. No tenemos nada que hacer con tanto maná. Y bajamos tierra. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco de maná. Seis. Y bajamos tierra. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco de maná. Seis. Unos, dos, tres, cuatro, cinco de maná. Seis. Vamos a tener que apagar que sí. Eso duele. De más que le dimos una carta a él. Le vamos a dar una carta a él. Si se la quiere ir a buscar. De que pega duro, pega duro. Nos deja siete. Y es. Y es. Y. Gracias por ver el video. Vamos a ver, vamos a buscar otra simetía Traimara, y aquí vamos a ir a buscar las otras tres. O sea que se las busque no le va a dar tiempo de robarlas. Nosotros vamos a buscar otra más. Vamos a acumular más y más y más hechizos. Vamos a poner la última. Como esta tierra de ahí no nos sirve. Vamos a ir a buscarnos unos arcillos. Ya con esto pues ahorita le hacemos. Le quitamos dos vías, vamos ganando nosotros dos. Ocho veces. O sea que le hacemos 16 de daño. Ese es el combo. Cuesta que salga porque a veces hay que estar ahí como dicen unos piruleando un poquito para encontrarlas. La carta que necesitamos. Y qué es lo que lleva el mazo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué ganamos así? Simetría Taimada es un conjuro por uno negro. Es raro. Elige dos jugadores objetivos. Cada uno de ellos busca en su biblioteca una carta. Luego baraja la biblioteca y la que escogió la pone en la parte superior. O sea él también estaba buscando una carta y la estaba poniendo en la parte superior. ¿Por qué buscábamos la misma carta? La vamos a ver ahorita más adelante cuando les explique por qué. Él fue de Yanowar. Una 1-1 por uno verde. Nos agrega uno de maná. Ganza dorada. La 0-1. Cuando entra pone una ficha de comida por uno verde. Y cuando sacrifica una ficha de comida y se gira nos da un maná de cualquier color. Y si pagamos dos y la giramos nos hace una fichita de comida. Talismán. Garra de los deseos. Es un artefacto raro. Por dos de maná uno de ellos es negro. Entra con tres contadores sobre él. Pagamos uno genérico. Lo giramos. Buscamos cualquier carta en la biblioteca. La ponemos en la mano. Luego barajeamos. Y después el artefacto pasa al otro lado. Digamos al oponente. O sea control del oponente. El oponente puede hacer lo mismo. Girarlo. Pagar uno. Buscarse una carta. Ponerla en la mano. Y después nos regresa otra vez el talismán con otro contador. O sea nosotros buscamos dos veces. Y él busca una. Capear el temporal. Es un instantáneo por uno verde. Uno genérico. Ganamos dos vidas. Y tiene tormenta. La tormenta. Es. Cuando lanzamos ese hechizo. Lo copiamos. Las veces que hayamos hecho hechizos anteriores. Por ejemplo. Si hicimos. Dos hechizos. Lo vamos a copiar. Dos veces más. Hicimos tres hechizos. Lo vamos a copiar tres veces más. Vamos a ir ganando tres vidas en cada copia. A velocidad instantánea. Druida del paraíso. Ya la conocen. Es una druida elfo. Por dos de maná. Uno de ellos es verde. Es una 2-1. Que nos agrega un maná de cualquier color. Y mientras está enderezada tiene anti-maleficio. Edro floral. Que puede ser una tierra que entra girada. O es una 1-1. Que nos da un maná verde. Por dos de maná. Uno de ellos es verde. Explorar. Un conjuro. Que lo que hace es. Robamos una carta. Podemos bajar una tierra adicional este turno. Por dos de maná. Uno de ellos es verde. ¿Cuál es la carta que nos hace ganar? Zarcillos de agonía. Es un conjuro. Por cuatro de maná. Dos de ellos son negros. Dos. Dos. Genéricos. El jugador objetivo. Pierde dos vidas. Y nosotros ganamos dos vidas. Con tormenta. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es. Hacer muchos hechizos antes. Para que esto se copie. Muchas muchas veces. Así como ahorita. Que hicimos. Ocho hechizos. Y lo copiamos. Ocho veces. Se le íbamos a quitar. Dieciséis vidas al oponente. Nosotros íbamos a ganar. Estas dieciséis vidas. ¿Cómo hacemos eso? Para no estar pagando maná. Pues con la ciudadela de Nicol Bolas. Un artefacto legendario. Por seis de maná. Tres de ellos son negros. Tres genéricos. Miramos la primera carta de la biblioteca. En cualquier momento. Siempre la estamos viendo. Podemos jugar tierras. Y lanzar hechizos desde la parte superior de la biblioteca. Si lanzamos un hechizo de esa manera. Tenemos que pagar. En vidas. Igual al coste de maná. De ese. De ese hechizo. Por ejemplo. Si nosotros tenemos un explorar. Y no queremos pagar maná. Girando. Un bosque y uno genérico. O una tierra cualquiera. Pagamos dos vidas. Y lo podemos lanzar. Igual con este. Pagamos una vida y lo lanzamos. Pagamos una vida y lo lanzamos. ¿Qué es lo que hacemos? Es bajar la ciudadela. Comenzar a hacer hechizos. Hasta encontrar. Unos arcillos. Que vamos a pagar cuatro vidas. Para poderlo jugar. Pero nos va a devolver. En vidas. La cantidad de veces de hechizo. Que lo hayamos. Jugado anteriormente. Los hechizos. Como vamos a estar perdiendo vidas. Pagando costes de maná. Por eso llevamos. Campear. El temporal. Y por ejemplo. Bajamos. Cuatro elfos. Bajamos dos druidas. Bajamos otro de esas gancitas. Perdimos muchas vidas. Pero hicimos. Como cinco. Hechizos. Hacemos un temporal. Ganamos. Quince vidas. Entonces ya van viendo. Por donde va. O sea. Ganamos por un lado. Perdemos por el otro. Y los volvemos a ganar. Las vidas. Nos buscamos. Una. Simetría. Taimada. Ponemos. La carta. En el top. De la biblioteca. Otra simetría. Taimada. El oponente. Busca cualquiera. La pone en el top. Volvemos a robar. Esta carta. Pagando una vida. Porque tenemos. La ciudadela. Así como hicimos. Volvemos a bajar otra. Volvemos a buscar. Nosotras. Nos vamos a estar buscando. Las cuatro. De estas. Para que a la última. Nos. Busquemos. Un. Tarzillo. De agonía. La robamos. Y le hacemos. Objetivo. Al oponente. Y así es como. Gana con este. Con este. Masos. Espero que se haya entendido. Un poco. Por lo menos. Si lo vieron. Como funcionaba. Entonces. Por eso. Que no se los quise explicar. Al principio. Como es el combo. Si no. Que lo vieran. Y después. Los vamos a ir. Por lo menos. Explicando. Poco a poco. De qué se trata el combo. Así que. Espero les haya gustado. Para iniciar. Esta semana. Y aprovechándonos. Del viernes. Que hubo acceso. A todas las cartas. Entonces. Aproveché. Para hacer este videito. Así que. Espero. Verlos en el siguiente. Como ya saben. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Regalenme un like. Comenten. Compartan. Adiós.